Nos sorprendió todo. Ayer a las 5, cerca de las 5 de la tarde, estábamos en San Justo, en el ET de San Justo, está alimentado desde Santa Fe, en la línea de 132.000 volt. Así que hubo un desperfecto donde quedamos sin servicio y bueno, automáticamente al no encontrar el desperfecto, que todavía no lo sabemos, pasamos a Tomás desde Román. Bueno, y a la noche salió de nuevo y bueno, como todos saben, quedamos un buen rato sin servicio y todavía no pueden encontrar los chicos de la falla. Nuestra jurisdicción ya pasa de eso, porque nosotros vamos hasta 33.000 y bueno, esos son 132.000, donde ya hay otra gente capacitada para eso. Y bueno, actualmente estamos tomando de Román. Bueno, justamente vos lo decías, no pudieron todavía encontrar la falla y no solamente fue en San Justo, fue en otras localidades también. Sí, sí, como les decía, en Recoquista, Avellaneda, Elisa, La Pelada, San Justo, Vera Calchaquí, San Javier, todo el tema de la costa, estaban todos sin luz porque en Román entran 500.000 y salen 132 y bueno, después en las transformadoras como es San Justo, salen 33 y en 13, donde alimenta todo San Justo de 13 y así en otras localidades. ¿Todos se están alimentando de Román en este momento? Los que te nombré, sí, Reconquista, Calchaquí, toda esa gente, están todos tomando de Román hasta que encuentran el desperfecto de Santa Fe que según ellos, la sonda que ellos tiran para buscar el desperfecto está a 90 kilómetros, así que está cerca de San Justo, así que hay una cuadrilla de 132.000 buscando cuál puede ser el problema. Mientras tanto, seguimos tomando de Román. ¿Y el servicio sigue siendo exactamente el mismo o hay que sugerirle a la gente que, bueno, que trate de no prender el aire acondicionado, por ejemplo, o aquello que signifique más consumo? No, 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 en este caso no porque hay una falla, puede ser algunos pájaros que lamentablemente ha pasado muchas veces que tienen el aislador, una cadena de aislación, donde muchos pájaros hacen sus necesidades, hacen una capa que cuando cae algún problema hace un cortocircuito o puede ser alguna cadena rota que algunos chicos le tiran con la gomera que nos ha pasado a nosotros, pero por ese lado está todo normal, el servicio en San Justo está en perfecta condición, así que todo viene en San Justo. Cuando se restablezca la conexión original, cuando no se tome solamente de Román, ¿habrá un corte o directamente ni nos vamos a enterar? No, no se entera, ni nosotros nos enteramos, nos avisan cuando ya lo hicieron a la maniobra. Se abren unos interruptores, se cierran otros interruptores y nadie se entera, ni pestanea. ¿El corte que estaba programado para mañana sigue en pie? Sí, y también para hoy. Para hoy. Hoy, sí, sigue en pie y el domingo va a haber un corte también en 33, una línea que alimenta el Casi Pesca, Elisa, Soledad, La Pelada y los pueblos que tienen ahí al lado para hacer un mantenimiento de la última tormenta que sufrimos en rotura de cadenas.